¡Precio justo! ¡Parezo justo! Miles de olivareros andaluces se han manifestado este martes en Sevilla, convocados por organizaciones de agricultores de esta comunidad autónoma, para reclamar un precio justo del aceite de oliva que actualmente, dicen, está por debajo del coste de producción. Estamos aquí porque el aceite tiene un precio de alrededor de los 2 euros y debe de tener un precio por encima de 3 euros. Y entonces, evidentemente, con estos precios es imposible de sostener la producción. Entre gritos de queremos un precio justo, los olivareros andaluces piden que la industria deje de especular con los precios. Y es que Andalucía constituye un 82% de la producción nacional de aceite de oliva. Y nos están robando, dicho de una manera clara, del orden de 1.500 millones de euros, que se lo están quedando las industrias, se lo están quedando las envasadoras y la distribución, se lo están repartiendo. Representantes del PSOE Andaluz, Ciudadanos y Adelante Andalucía, que han acudido a la manifestación, han recibido abucheos por parte de los asistentes, que aseguran es una protesta legítima y apartidista. No es una manifestación política, reivindicamos lo que el sector nos demanda. Y estamos aquí para pedir un precio justo. Y no pararemos ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en Bruselas, hasta que no se nos pague por encima de los costes de producción. El precio del aceite ha caído en los últimos meses un 30%, una bajada causada por un sistema especulativo que, afirman, hace inviable al sector.